Bienvenidos al mundo de la educación y la crianza, de las relaciones entre padres e hijos, entre docentes y alumnos. Comienza Crecer con Paloma Hornos. Demócrito, allá por el siglo V a.C., afirmaba que la crianza de los hijos es asunto resbaladizo. Se consigue un éxito plagado de disputas o un fracaso que no es superado por ningún otro dolor. Ser madre o padre consiste en un equilibrio entre cuidar de tus hijos mientras los dejas crecer y acompañarles mientras aprenden de sus errores. Nuestro rol de simplemente amar y proteger a un bebé se transforma en el de aceptar al niño que es y desarrollar las estrategias necesarias para afrontar una crianza con equilibrio. Somos los padres del hijo que tenemos, no del hijo que esperábamos o que desearíamos tener y eso supone todo un desafío. Por eso hoy en Crecer vamos a hablar de esos momentos complicados que la crianza lleva implícitos. Momentos como son el abordar el tema del sexo con los niños o aceptar que tiene su niño o una niña de alta demanda. Y para ello nos acompañan hoy dos invitadas. Úrsula Perona, que no es la primera vez que tenemos la suerte de contar con ella en el programa, es psicóloga clínica especializada en psicología infanto-juvenil que nos visita para presentar su obra Hijos de alta demanda. Bienvenida, Úrsula. Buenos días. Hola, buenos días, Paloma. Pues encantada de estar otra vez contigo y con los oyentes de nuevo. Como no te voy a convocar con un libro tan interesante y un punto tan interesante que nos va a ayudar a entender a muchos niños que hasta ahora les etiquetábamos como cosas que nos vas a contar ahora. Úrsula, personalidad, carácter y temperamento son lo mismo. No son lo mismo y nos van a ayudar un poco a entender de qué hablamos cuando hablamos de alta demanda. Cuando estamos refiriéndonos a los niños de alta demanda simplemente hablamos de un tipo de temperamento. De un estilo de esa personalidad tan intensa y desbordante que vemos a veces en algunos niños. La personalidad de una persona, de un adulto, se conforma durante los primeros años de vida, hasta en torno a los 20, 20 y pico años de vida. Y hay una parte que es el temperamento que viene determinada genéticamente. Y hay otra que es el carácter que es la que vamos moldeando a través de las experiencias que vivimos, del estilo educativo de los padres, de nuestra cultura o la sociedad donde hemos nacido. Y la suma de temperamento y carácter conformaría el global de nuestra personalidad. Así que, perdona. Cuando hablamos de niños de alta demanda estamos hablando de lo que en psicología llamamos temperamento difícil. Hoy también contamos con Mamén Jiménez. Muy buenos días, Mamén. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Encantada de estar aquí con vosotras. Muchas gracias. Mamén Jiménez es psicóloga, sexóloga y terapeuta de parejas y estoy segura de que la reconocerán gracias a su blog lasicomami.com. Nos visita para presentarnos su obra Yo te lo cuento, además ese lo es lo, sobre cómo abordar ese lo, el tema del sexo con los niños. Mamén, los términos sexo, sexualidad, educación sexual, educación afectivo-sexual, ¿hacen referencia a lo mismo? En lo que a crianza, al contexto de crianza y educación se refiere. No, no lo hacen y precisamente la confusión de esos términos es donde radica muchas veces las posturas encontradas que vemos en cuanto a si abordarlo o no abordarlo y cómo abordarlo. Sexo es una cosa y sexualidad y desarrollo sexual es otra cosa muchísimo más amplia, es una faceta del desarrollo de nuestros hijos que incluye ese afectivo también. Muchas veces hacemos esa distinción de afectivo-sexual por explicitar que no es solo eso, no es solo sexo, no es solo sexualidad, sino que los afectos, las emociones van inherentemente asociadas a eso. Entonces, la sexualidad es infinitamente muchas más cosas que el sexo. Soy Paloma Hornos y les doy a ustedes que nos escuchan mi bienvenida al programa de hoy. Crianza, luces y sombras que hoy vamos a descubrir. Así que sin más preámbulos, comenzamos. Úrsula Perona, psicóloga especializada en psicología infantojuvenil, nos muestra un universo desconocido que son los niños de alta demanda, en su obra del mismo título, Hijos de alta demanda. Úrsula, ¿qué te llevó a escribir este libro? Bueno, generalmente las cosas en las que acabamos poniendo más pasión, investigando y aprendiendo más, son las que nos tocan de cerca. Y en mi caso, descubrir que mi tercera hija era una niña de alta demanda fue lo que me motivó a escribir este libro, porque fue una experiencia realmente agotadora al principio, desconcertante, y que me llenó de mucha culpa. ¡Wow! Nos encontramos con la culpa. Claro, ten en cuenta que, fíjate, yo era madre ya de dos niños, de mellizos, que ahora tienen 14 años, cuando nació la peque, y bueno, pues no era una madre novata precisamente. Además, soy psicóloga infantil, que hombre, algo de experiencia y de conocimientos pues también tenemos. Pero cuando nació Leire me sentí completamente desbordada, o sea, sentía que nada de lo que me había funcionado con los otros dos me funcionaba. Me llené de inseguridades, de culpa, de sentir que no sabía hacerlo, que no entendía qué le pasaba a mi hija. Y bueno, pues fui introduciéndome en el maravilloso y retador mundo de la crianza de alta demanda y hasta aquí. Sí. Como psicóloga clínica podías haberlo redactado en un tono más divulgativo, científico, pero por el contrario decidiste compartir tu historia personal. ¿Cómo fue el, bueno, quitarse así un poco, ir a pecho descubierto y cómo encajó Leire? Que en cierto modo le ibas a hablar de ella y de las cosas con Leire y de la vida con Leire y la forma en la que Leire mira al mundo, ¿no? Bueno, voy a empezar por tu segunda pregunta. Leire está encantadísima y feliz porque, bueno, a qué niño no le gusta ser el centro de atención. Claro, claro, y tener ese, bueno, además porque yo creo que lo he tratado con respeto y ella en ningún momento se ha sentido ni juzgada, ni cuestionada, ni criticada, sino todo lo contrario. Yo creo que el mensaje es, bueno, pues tenemos un reto por delante que es un niño con un temperamento muy fuerte, muy intenso, movido, creativo, exigente y una serie de características que luego te explicaré con más detalle. Y es una experiencia maravillosa porque, bueno, supone un reto, pero es verdad que tiene una parte muy amorosa, muy cariñosos, afectivos, comunicativos. Así que ella estaba encantadísima. Y, bueno, pues la experiencia de abrirme, fíjate, una de las cosas más curiosas es que es el feedback que me dan los lectores, el libro que me escriben mucho, me cuentan cómo les ha servido y luego la sorpresa, ¿no? Como diciendo, bueno, es que cómo puede ser, nunca hubiera imaginado que siendo psicóloga infantil pudieras sentirte así o pudieras vivir como, o tener dudas o tener que incluso consultar con otro compañero psicólogo pues para resolver los retos que me supone la crianza. Es como, me he dado cuenta que es como si tuviéramos una especie de, no sé, si estuviéramos en un pedestal los psicólogos, somos personas normales, llenas de dudas, de dificultades, tenemos los mismos problemas psicológicos que todo el mundo. Una cosa es nuestra profesión y otra cosa es la persona que somos. Y yo cuando soy madre, pues soy madre y me enfrento a los mismos retos que el resto de madres. Y la bata se queda colgada detrás de la puerta del consultorio, ¿verdad? ¿Qué pistas nos pueden hacer sospechar que nuestro hijo o nuestra hija puede ser de alta demanda? Bueno, yo creo que, mira, algo que he aprendido con los años en la consulta es que cuando algo chirría a los padres suele haber algo. Es decir, cuando el padre está percibiendo ciertos rasgos en su hijo que le están preocupando o que no sabe cómo gestionar o abordar o que le llevan a límites de agotamiento y sospechados, pues suele haber una necesidad de, por lo menos, de consultar y de averiguar qué está pasando. ¿Qué vemos en un niño de alta demanda? ¿Qué es lo primero que vemos al nacer, cuando es bebé, pequeñito? Pues las dificultades con el sueño, ¿vale? Son niños que nosotros que teníamos la expectativa que a los tres meses el niño iba a empezar a alargar, que creo que eso todas las madres lo hemos escuchado, y te encuentras un niño que no se separa de ti ni día ni noche, que siempre está llorando y reclamándote, la lactancia es continuamente, no a demanda, continúa, mil despertares nocturnos, es decir, los problemas del sueño son muy amplios y es la parte más visible desde el principio. Pero luego, ya desde los primeros meses, el niño ha sido un comportamiento, como su nombre indica, muy demandante. Son niños exigentes, tienen muy claro lo que necesitan, la perseverancia y la contundencia necesaria para hacérnoslo saber, con lo cual es un niño al que no engatusas fácilmente ni contentas con facilidad. Y lo llevas siempre pegado a ti, ¿no? Una mamá me decía, mira, yo le llamo el niño pegatina, ¿no? Y lo describe muy bien, porque es un niño que va a estar siempre muy apegado a los padres, tiene mucha necesidad de contacto físico. Luego la energía, la vitalidad, que a veces confundimos con el trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Los padres que piensan, oh, a ver si mi niño va a tener TDA. Y no, pero es verdad que suelen ser niños muy enérgicos, con una mini siesta recargan pilas y ya tienen para seguir muchas horas más, apenas necesitan descansar, con lo cual se vuelven a veces agotadores. Luego la demanda constante de atención, es decir, siempre tenemos que estar pendientes de ellos, escuchándoles, suelen ser locuaces, necesitan mucho de nuestra gestión emocional, es decir, a nivel emocional es como que te consumen la energía, porque tenemos un límite las personas, de la atención que podemos brindar a otros. Y con estos niños nunca es suficiente. Entonces, te reclaman todo el tiempo, mami o papi lo dicen un millón de veces al día, siempre quieren que se les esté mirando, presten atención, no tienen recursos normalmente para jugar solos o entretenerse. Yo creo que te vas haciendo una idea del nivel de intensidad de esta crianza. Lo que es muy importante es transmitir, y eso lo reflejas constantemente en tu libro, es que los niños de alta demanda no tienen ningún problema psicológico ni son tampoco niños consentidos. ¿Cómo distinguir a un niño de alta demanda de eso que solemos llamar, y que no está correcto, pero creo que quien lo utiliza, malcriado o consentido? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, lo que entendemos coloquialmente por un niño malcriado o consentido es un niño que tiene falta de límites. Y por lo tanto le atribuimos los problemas de conducta, que es otro de los grandes pilares de los niños de alta demanda, los problemas de conducta, grandes rabietas, niños con un carácter fuerte, un temperamento fuerte, ya nos da una idea. Pueden ser tozudos, muy repetitivos o perseverantes a la hora de conseguir sus objetivos. Entonces, muchas veces cuando hablamos coloquialmente de esos niños mimados, pues hacen referencia a que esos problemas de conducta vienen porque los padres no saben ponerle límites. En el caso de los niños de alta demanda, esto no es tan sencillo como esto, es muchísimo más complejo. Estás hablando de una serie de características de su personalidad que conducen al niño a comportarse de una manera determinada. ¿Qué si atribuimos a una única causa o de manera limitante? Pues no vamos a entender en su complejidad. Muchas veces los problemas de conducta de los niños, por no decir casi siempre, lo que se esconde detrás, salvo en el caso de esos niños tiranos, con síndrome del emperador, que todos conocemos, los que hay realmente una carencia de una figura de autoridad firme, una guía coherente y consistente, pues la mayoría de veces estamos hablando de temas conductuales de un niño que tiene un carácter muy fuerte, es muy temperamental, un niño que no sabe regular sus emociones, aún no es maduro para gestionar o expresarlas adecuadamente, necesita esa guía, ese acompañamiento, que sepamos un poco gestionar todo eso. Hablamos del comportamiento en familia, pero ¿y en el colegio? ¿Cómo se comportan? ¿Cómo pasa su vida escolar un niño de alta demanda? Pues mira, yo creo que los primeros años son críticos, hasta los 5 o 6 años. Es verdad que ahí se produce un salto evolutivo muy importante en el niño y a partir de los 6 o 7 años los problemas de conducta, por ejemplo, pasan a ser muy secundarios, si se ha gestionado bien el acompañamiento de estos límites y se ha impuesto la disciplina necesaria, siempre desde el amor y desde el respeto. Pero si eso no se ha hecho correctamente a partir de esa edad es cuando realmente aparecen los problemas de conducta serios, porque podemos encontrar un niño que en el colegio no quiere seguir las normas, que se reúnen ante hacer los deberes y se convierte en una batalla campal y aparecen problemas más serios. En principio, las dificultades que presenta el niño de alta demanda tienen como dos grandes saltos evolutivos. A los 3 años, con el inicio de la etapa escolar, que coincide generalmente con la autonomía en la retirada del pañal, a la hora de comer, etc., una mejora significativa del sueño, lo cual ahí ya hay un gran cambio. Y el otro a los 6-7 años. Y a partir de ahí depende mucho del manejo que hayan hecho los padres durante esos esenciales primeros 7 años. O sea que podemos encontrarnos de todo, desde niños muy adaptados en el colegio, genial, a niños que siguen apareciendo, sobre todo en el tema de conducta. Y cuando son pequeñines, pues igual que se nos pegan a nosotros, se le pegan a los maestros. Claro, claro, o sea, muchas veces los que consultamos a los maestros dicen, es que tengo este niño que yo no sé, es que lo llevo todo el día pegado, es que me reclaman constantemente, no se da cuenta que tengo otros 20. Y es así, esa necesidad que tienen de que se les mire, se les haga caso, se les escuche, la viven también los profesores y los maestros. En tu hora planteas que la alta demanda lleva implícita o de cierto modo la alta sensibilidad. ¿Qué significa esto y cómo lo viven o lo manifiestan ellos? A ver, la alta sensibilidad no es solo a nivel de emociones, que es en lo que pensamos, sino también sensorial. Por ejemplo, la sensibilidad hace referencia a la manera, un grado de sutileza con el que percibimos los estímulos, tanto del entorno como internos. Los internos serían nuestros estados emocionales, cómo me encuentro, a nivel físico o psicológico, y los externos puede ser desde la luz, el sonido, el ruido, cualquier cosa. ¿Qué vemos en los niños muchas veces con alta sensibilidad o alta demanda? Pues vemos, por ejemplo, que son un poco maniáticos con la ropa. Todo les molesta, todo les pica, las etiquetas, la costura del calcetín, por la mañana se convierte una batalla campal vestirles porque parecen caprichosos con la ropa, y muchas veces lo que hay detrás es esa fineza sensorial. Y es verdad que les molestan tejidos, texturas, etiquetas, roces. Otra manera en que se ve la sensibilidad, que son muy empáticos. Pero no son empáticos cognitivamente, es decir, entender qué le está pasando a la otra persona, sino emocionalmente. Se contagian con mucha facilidad de las emociones del entorno. Y esto lo apreciamos desde también los primeros años. Los niños con una gran sensibilidad, capaces de ser compasivos, esa es una parte preciosa de los niños de alta demanda. Y luego los vemos vulnerables en la manera, por ejemplo, cuando les reñimos o cuando hacemos una corrección, son muy sentidos. Ves que bien pequeños y hacen unos pucheros y dices, madre mía, si solo le he hecho una pequeña... Son niños sensibles a las críticas, al humor, por ejemplo. Cuando es sarcástico no llevan bien las bromas. Porque no olvidemos que el sarcasmo es una forma velada de agresión. Entonces son muy receptivos y se dan cuenta de todo. ¿Habría algún tipo de correlación o algún vínculo con las altas capacidades? Pues mira, es una cosa que me preguntan mucho y me encantaría poder deciros, daros datos, porque yo siempre me voy mucho a la ciencia, pero no hay estudios científicos que correlacionen estas dos características. Sí es verdad que yo con mi experiencia y todos los niños de alta demanda y los padres con los que he trabajado, yo, ya te digo, solo basado en mi experiencia y no en estudios científicos, sí que veo que es un rasgo que comparten. Si no en la alta capacidad como tal, sí son niños muy inteligentes, muy despiertos, curiosos, suelen ser locuaces, con un nivel bastante desarrollado del lenguaje. Entonces, ya te digo, de manera experiencial, yo te diría que suelen ser niños muy inteligentes. Hablamos de un componente genético, ¿verdad? Sí, cuando hablamos de los rasgos básicos de personalidad, los heredamos genéticamente. Igual que nacemos con un color de ojos determinado, o de cabello, o una altura, nacemos con unos rasgos de personalidad básicos. Por ejemplo, uno de los rasgos de personalidad que vemos claramente que son de nacimiento es la introversión-extroversión. Una persona estímida o introvertida lo es desde el nacimiento, es decir, ya ha nacido con esa característica. Luego, en función de cómo el entorno acompañe, modele las experiencias que viva ese niño, pues esa introversión se puede quedar ahí, puede ir a más, puede ir a menos y pulirse. Pero el rasgo básico siempre va a permanecer, es decir, nunca nos vamos a ir al polo opuesto. Nunca una persona que es introvertida y tímida se va a ir al polo opuesto, que sería la persona completamente extrovertida. ¿Entiendes? Siempre nos vamos a mantener en el polo en el que nos encontramos. Como madre y como profesional, ¿cuál sería el principal consejo que puedes entregar a las familias para entender los sentimientos y la intensa forma de expresar los que tienen los niños de alta demanda? Pues mira, creo que lo primero es conocer bien a tu hijo. Y si para conocer bien a tu hijo tienes que leer, formarte, averiguar de dónde viene el comportamiento del niño, las cosas que no sabes manejar o que no entiendes, pero ya no tanto para tener recursos que también, sino para conocerle en profundidad, porque eso te va a hacer entenderle. Claro. Y hacer las atribuciones correctas a su comportamiento. A mí eso, por ejemplo, como madre, me ayuda mucho. Y no solo con Leire, sino también con los adolescentes que están en una etapa ahora, imagínate. Entonces, conocer a qué obedecen los comportamientos de mis hijos me sirve mucho. Luego, quitarme mucho la culpa, transformarla en responsabilidad. Es verdad que es mi responsabilidad educar, nuestra responsabilidad, pero no desde la culpa. Y no desde la autoexigencia, ni la autocrítica, ni nada. Sino simplemente asumo la responsabilidad de conocer mis hijos y acompañarles de la mejor manera posible. Y en el caso de los niños de alta demanda, pues un consejo, el primero que daría es... No se trata de etiquetar a los niños, ¿vale? Poner una etiqueta, y mucho menos peyorativa, sino conocer cómo es nuestro niño y qué necesita de nosotros. Y adaptarnos a eso. Esa es la gran responsabilidad que tenemos como padres. Tú has dicho al principio, tenemos los hijos que nos tocan, no los que elegimos. Y es verdad. Efectivamente es así. Entonces, a lo mejor tú pensabas que ibas a ser un tipo de padre o que ibas a educar de tal o cual manera, te encuentras que tu hijo necesita otra cosa. Y ese es el verdadero reto. Ser capaz de aceptar a nuestros hijos, que son seres genuinos, auténticos y maravillosos, y brindarles el acompañamiento que necesitan según su personalidad y sus necesidades. No las de otros niños, no las que creemos que deberían tener, ni las que ni siquiera nosotros nos han educado. Pero es que hablamos de niños, que esos niños van a crecer, van a convertir en adultos. ¿En qué tipo de adulto, bueno, se van a llegar a convertir? ¿Qué características puede tener? ¿Puede ser un déspota o todo eso se modula? Bueno, no, 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 no va a... Yo creo que al final el déspota, el tirano, el tal que nos imaginamos es un niño que para llegar ahí tienes que tener, bueno, pues una falta de límites muy grande, muchos problemas, sale en la familia generalmente, ¿por qué hay esa falta de límites, no? Pues a veces hay familias con conflictos en la pareja, no es tan fácil llegar ahí. Yo creo que un niño de alta demanda, bien guiado, se puede convertir en un adulto estupendo, porque todos esos rasgos de personalidad que a priori en la primera infancia nos los pueden poner un poquito difícil y convertir en un reto, en el adulto los vemos como cualidades. Por ejemplo, la pasión, ¿no? Son niños apasionados, perseverantes cuando quieren algo. Eso no es algo que admiramos en los adultos. Totalmente. Porque eso les va a permitir lograr sus objetivos, conseguir sus metas. Luego, el sentido del humor. Son niños con esa inteligencia fina de la que os hablaba, que suelen ser ocurrentes, la parte de la sensibilidad, ¿no? Qué bonito ser empático, ser compasivo, ser capaz de establecer relaciones adecuadas con los demás. Es decir, que sí, que puede ser muy intensa la crianza, pero que no tiene por qué ser algo negativo en absoluto, todo lo contrario. En tu libro propones el test Mi hijo es un niño de alta demanda. ¿Cómo funciona ese test? ¿Y a quién va dirigido? Porque imagino que cuando alguien en un lineal de una librería separa su mano sobre este libro, querrá decir que ya alguna sospecha puede tener, ¿no? Claro. Mira, efectivamente, la mayoría de padres coinciden en que tenían sospechas, pero siempre centradas en que ellos estaban haciendo algo mal. Es decir, esto es que yo no lo sé manejar, no me hago con él, no sé cómo tal, ¿no? Entonces, sin darse cuenta de que los padres, al final, estamos reaccionando como es nuestro hijo. Un niño de temperamento fácil recibe un feedback nuestro completamente diferente de un niño de temperamento difícil. Claro, totalmente. Claro, el niño fácil pues está lleno en cuco, se duerme prácticamente, te asomas, lo miras, le haces un niño, el niño que lleva 24 horas llorando sin parar, tú no eres la misma persona, ni reaccionas igual, claro, ya no puedes. No. Entonces, los padres generalmente están muy culpabilizados porque sienten que todo está en su tejado, ¿vale? Lo que está sucediendo en su hijo o en la relación con su hijo. Cuando identifican o les permite identificar que tal vez su hijo sea de alta demanda, porque ven, se sienten por eso ese test, ¿no? Que es un test o cuestionario cualitativo simplemente, ¿no? Con esa serie de características que pueden ayudarte a identificarlo, pues de momento ya la pelota va y viene, ya no está solo en el tejado de los padres, ya algo tiene que ver con la personalidad del niño, lo cual nos libera de carga y nos hace situarnos en otro lugar. Más constructivo, yo creo. Ya hemos identificado que quizás somos unos padres con un hijo de alta demanda, nos hemos visto reflejados en todas las experiencias que compartes en el libro, hemos hecho el test y ahora, ¿qué tengo yo que hacer como padre y como madre? ¿Cuál sería el primer paso? Respira, respira. Bueno, creo que llevaríamos respirando por lo menos los tres o cuatro años que hemos tardado en darnos cuenta, ¿no? Pues mira, una de las cosas que yo primero digo es que hay que ser pragmáticos y los padres no somos pragmáticos normalmente porque tenemos unas expectativas, pues sí, muy ideales de cómo deberíamos ser, pero por ejemplo, creemos que es un crimen si un día no bañamos nosotros al niño o si buscamos una niñera una tarde porque necesitamos descansar, ay Dios, eso, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues bueno, la realidad es que somos personas limitadas con un tiempo y unas capacidades y una energía limitada. Un niño de alta demanda nos va a exigir muchísimo en la crianza y por muchos años y eso es una realidad. Con lo cual, vamos a dejarnos ni de mirar al resto de madres y padres ni cómo se organizan ni no, ni si tal, no, vamos a centrarnos en nuestras necesidades y en las de nuestros hijos y si necesitamos delegar más, buscar ayuda, lo que necesitemos para estar bien, dedicarnos, turnarnos con el papi o la mami para dormir cada noche con uno porque nos están unas noches, ¿qué tal? Vamos a ser un poco prácticos porque esto va para largo, son muchos años y necesitamos estar lo mejor posible y esto lo digo desde la experiencia y desde el agotamiento que se puede llegar a acumular que nos hace no estar bien y si no estamos bien, no podemos educar bien. Así que ese sería el primer mensaje que les daría a los padres de niños de alta demanda. Y por supuesto, recurrir a un profesional como puede ser tú que lo has vivido, primero lo has estudiado y en segundo lugar lo has vivido para adquirir las pautas y herramientas fundamentales. Claro, yo hago muchísimas sesiones online de asesoramiento a padres. ¿Por qué? Porque el niño no tiene ningún problema, ya hemos dicho, no es una patología, no es un trastorno. Al contrario. Claro, con el niño no hay que trabajar nada. El tema es que los padres tengan las estrategias, los recursos que necesiten, pongan orden en los aspectos, en esos antecedentes que muchas veces nos cuesta identificar, que están provocando la mala conducta. Entonces, claro, se hace un análisis de todo eso. Pues a lo mejor gran parte de la mano, por ejemplo, esta misma mañana algunos padres hemos identificado el tema del sueño. Claro, una persona que no descansa y no duerme, está más irritable, tiene menos paciencia, un niño igual. Entonces, si no ponemos orden en las cosas esenciales y no dotamos a los padres de estrategias, pues la crianza se puede complicar mucho con este tipo de niños. Ya no hablando solamente de niños de alta demanda, sino en general de todas las familias con las que trabajas en consulta, ¿crees que hemos idealizado la maternidad y la paternidad? Totalmente. Creo que hemos idealizado una maternidad que solo podríamos llevar a cabo con el nivel de exigencia y de idealización que tenemos si no trabajáramos. Si el papá y la mamá no trabajábamos y además tuviéramos una buena cuenta bancaria, claro. Por supuesto, sí. Por supuesto, porque si no, es imposible. Es imposible porque la realidad es que tenemos que trabajar ocho horas o más al día, que tenemos que buscarnos la vida para dejar al niño aquí o allí, que no tenemos tiempo para estar disponibles emocionalmente, que estamos cansados, estresados, es decir, la maternidad es muy dura, la crianza es muy dura. Y exige mucho de nosotros y de nuestro entorno. Eso es otro tema. Estamos criando solos. Yo creo que es la época histórica en la que si miramos atrás en los estilos de crianza y cómo se criaba a los niños, en la que más solos estamos. Claro, nosotros, nuestra generación teníamos a las abuelas. y ahora no hay abuelas. Ahora los padres están completamente solos de cara a su niño sin haber podido vivir la experiencia. Antes también se educaba más con la familia extensa. Era muy típico, había mucho contacto con primitos, con los tíos, con tal. Esto también se ha perdido. Entonces, tampoco tenemos esa experiencia de desde ya a lo mejor adolescentes estar en contacto con niños, con primos. La mayoría de muchísimas personas cuando le dan a su niño por primera vez dicen es que es la primera que cojo un niño. Con lo cual estamos completamente... ¿Y cómo podemos cambiar, porque es una realidad y es una circunstancia que estamos viviendo, pero sobre todo yendo más bien al tema de la idealización de la maternidad y esa autoexigencia tremenda que nos intentamos comparar con alguien a saber los fantasmas que tiene en sus propias circunstancias. ¿Cómo podemos hacer ese pequeñito cambio cada uno de nosotros para intentar llegar a vivir la maternidad? Yo creo que hay una... Una cosa es lo que desearíamos que fuera y otra cosa es la realidad que tenemos. Por ejemplo, yo cuando digo por ahí a gente es que yo no quiero renunciar a mi vida profesional por el trabajo. Pues si quieres ser madre o padre vas a tener que hacer algún tipo de renuncia porque no se puede llevar todo para adelante. Es imposible porque los niños necesitan una cosa que es tiempo y dedicación y eso tiene que salir de algún sitio que no es lo que queremos, que no es justo, que no es desesperado, sin lugar a dudas, pero lo que no podemos es educar desde la fantasía de que se van a educar solos, de que no vamos a necesitar dedicar tiempo ni renunciar a otras cosas porque no se puede. Los niños necesitan tiempo, dedicación, necesitan que nosotros estemos disponibles emocionalmente, no solo físicamente, porque sí, llegar a casa y estar con nuestros hijos dos horas, pero mirando el móvil no es estar. Eso no es estar, que es lo que acabamos haciendo. ¿Por qué? Porque ya no estamos disponibles emocionalmente, porque llevamos diez horas por el mundo trabajando, haciendo cosas, recados, gestiones y al final ya no estamos. Entonces no podemos educar así. Por eso estamos viendo tantas cosas, tantas patologías que estamos viendo en la infancia y en la adolescencia, porque queremos tenerlo todo y todo en esta sociedad tan absurda con la conciliación, porque es que es imposible plantearse poder conciliar adecuadamente, es imposible. Tenemos una cierta tendencia, bueno, a repetir quizá patrones, bueno, quizá no realmente a repetir patrones y de la misma forma que nosotros fuimos etiquetados, etiquetamos a nuestros hijos como un niño difícil y hablamos concretamente de niños de alta demanda, que es en lo que tú estás especializada. Un niño difícil, un niño peculiar, un niño caprichoso, un niño pegatina, un niño plasta, ¿cómo influye en estos niños que son tan sentidos este tipo de comentarios sobre su forma de ser o de comportarse? Supongo que lo vivan fatal. Claro, a ver, las etiquetas, las personas necesitamos etiquetar las cosas en nuestra mente porque es la manera en que categorizamos y entendemos el mundo. Es decir, tiene una función, por eso ponemos etiquetas a las cosas. Pero el uso que hagamos de esa etiqueta es muy distinto. Yo puedo, entre comillas, etiquetar o conocer que mi hijo es de alta demanda. Ahora, esto no quiere decir que yo nunca se lo tenga que decir a él ni usarlo de ninguna manera. Me tiene que servir para yo el objetivo que yo necesite que es entender, comprender, situar, organizar o categorizar los conceptos y las cosas en la información. Pero nunca para que eso sea una arma arrojadiza. Como padre, ¿se nos escapa más de cuatro veces? Pues sí, ¿qué voy a decirte? Yo misma a veces es tan pesada cuando la tienes encima repitiéndote 40 veces cuándo vamos a ir al parque y cuándo vamos a ir al parque. Te lo he dicho 35 veces pues se te puede escapar porque somos humanos. ¿Está bien hecho? No. Porque a nadie nos gusta y ya que nos digan que es la difícil o es el pesado o es el quisquilloso o eso es horrible porque limita y te limita ¿por qué? Pues porque nuestra mente es muy cómoda y quiere estar alineada es decir, quiere cumplir esa profecía que hay sobre nosotros y yo he interiorizado la creencia de que soy pesado pues me voy a comportar para darle sentido a eso y alinear pensamiento, conducta, emociones para huir de la disonancia cognitiva que se llama porque eso genera incomodidad a nuestro cerebro para que nos entendamos. Entonces cuando yo le impongo una etiqueta al niño por ejemplo esto también lo digo mucho es que es el ojito derecho de papá el ojito derecho de papá y vale el que es el ojito derecho está interiorizando eso y comportándose como tal y los demás también. Efectivamente y los demás ¿qué pasa? ¿Ellos entonces qué son? ¿Cómo podemos decir? Yo cuando digo decir a alguien eso digo no se darán cuenta del daño que hacen claro obviamente no se dan cuenta si no lo harían. Claro entonces ese tipo de etiquetas el ojito derecho la guapa de la familia no es que ella es la guapa y entonces los demás que son los feos o como claro la etiqueta no es solo para que se la pones le sitúa en relación a los demás siempre hay una comparación implícita entonces sí que somos personas y nos puede pasar pues sí pero bueno que tomemos conciencia e intentemos que no o sea que seamos conscientes de que no es algo bueno y que intentemos no hacerlo. Hijos de Alta Demanda lo publicaste con la editorial Toro Mítico y muy poquitas semanas después por lo que he visto a la hora de publicación te planteas con Pirámide publicar un libro guía más un cuento sobre este mismo tema Niños de Alta Demanda ¿Esta nueva obra o obras porque realmente van juntas complementan a la anterior ¿Cómo surgió la idea de de empezar este segundo? Son proyectos totalmente diferentes que se solaparon en el tiempo por el tema de la pandemia ¡Qué curioso! Se retrasó sí, claro la guía de Alta Demanda El Sigo Cuento que es esa pequeña guía para padres acompañada de un cuento para el niño es anterior es previa yo estaba en el proceso de escritura del libro libro y me encargó Pirámide esta guía y se solaparon al final acabaron saliendo casi a la vez de imprenta con el tema de la pandemia Son conceptos totalmente diferentes El Sigo Cuento que luego me encanta cuando las mamás me llaman y me dicen cómo se ha sentido el niño El Sigo Cuento es para el propio niño ¿Por qué? Pues porque de repente un día te descubres que tu hijo se da cuenta de cómo es porque además ha salido al mundo y a lo mejor en el cole le han dicho que es un pesado ¿Sabes? Claro se da cuenta de que su comportamiento no lo puede controlar porque se comporta así y punto pero sí es consciente de que está haciendo cosas que a los demás pueden resultarles cargantes o pesadas que les pueden incomodar Entonces ayudarles a entenderse pues es muy bonito El otro día una mamá me escribió y me dijo mi nene de cuatro años que le he leído el cuento y al día siguiente me dijo mamá hoy cual leemos al día siguiente le quería leer otro y le dijo mamá ese que habla de cómo soy yo vuelve a leer ese y me hizo una gracia y digo qué tierno ese me ha gustado Entonces bueno sentirse a lo mejor identificados y comprendidos y ver que no es nada malo y que al contrario porque en el cuento como te imaginarás hay una visión súper amable de esta característica pues es muy bonito para ellos y una pequeña guía para los padres con algunas ideas y tal pero bueno cortita y el libro pues es el libro más completo ya más pese a que he querido que sea muy muy divulgativo y que no sea un libro pesado ni farragoso de leer pero ya es mucho más profundo claro con lo cual podríamos decir que el libro Hijos de alta demanda es un poco una llamada de atención y herramientas para los adultos mientras que el psicocuento va más ayudando a que tú como padre o madre le hagas o le ayudes o le hagas ver pero no sabría como no sabría prefiero que lo digas tú el psicocuento va más destinado al niño y el otro es una guía muchísimo más completa para los padres donde pues un poco recoge todo lo que hemos hablado hoy y aparte pues un montón de estrategias concretas para las áreas de las grandes áreas los grandes campos de batalla que tenemos por delante los padres como el sueño la alimentación la conducta un montón de ideas de estrategias para que los padres puedan poner en práctica Úrsula Perona por circunstancias de la genética experta en hijos de alta demanda muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación al programa y te deseo toda la suerte del mundo con estas dos publicaciones y espero verte pronto otra vez muchas gracias Paloma ha sido un placer como siempre gracias según un informe de Save the Children el primer acceso a la pornografía se sitúa actualmente entre los 9 y 11 años Mamá Jiménez psicóloga sexóloga y terapeuta de parejas alma del blog lasicomami.com llega a nuestra ayuda a nuestro rescate con su obra Yo te lo explico es el libro que todos tenemos que leer antes de que nuestros hijos nos pregunten sobre sexo Mamen cuéntanos cómo surgió la idea de este libro pues surgió de una necesidad que surgió a su vez en interacción con el universo quiero decir cuando he dado charlas en consulta cuando tengo pareja cuando he dado charlas en cole yo hice un máster de precisamente sexología y terapia de pareja y las prácticas se hacían una de las prácticas era impartir talleres de educación afectiva y sexual en cole esta es la prehistoria de mi vida a lo largo del tiempo pues se me cruzó por el camino la web de Bésimas estuve colaborando con ellos un tiempo escribiendo artículos y Lola la editora una vez me pidió precisamente un artículo de cómo era la sexualidad infantil en edad preescolar que es un tema fascinante y complejo y un poco arriesgado depende de lo que te lo plantees y a raíz de ese artículo empezó a llegarme una cantidad de preguntas de demanda y dije esto que yo explico muchas veces en los talleres y que los padres se quedan tan a gustito vamos a ponerlo sobre papel y vamos a ver si hay menos sudores y menos nervios en las casas ese sudor frío que te llega como diciendo Dios mío y mirando al infinito esperando que se le olvide lo que acaba de preguntar Mamen ¿a qué edad deberíamos comenzar a hablar de sexo o sexualidad? bueno ¿qué sería correcto decir sexo o sexualidad con nuestros niños? la educación es educación afectivo sexual o sexual si queremos podemos omitir el afectivo porque lo afectivo va inherentemente ligado al desarrollo de la sexualidad esa educación en lo afectivo sexual no es que debamos empezarla o no a una edad determinada es que la estamos impartiendo ya desde el minuto uno cuando cogemos a nuestro bebé le besamos ahí le estamos ya transmitiendo cómo se hacen las demostraciones de afecto en la cultura en la familia a la hora a la hora de elegir una ropa u otra a la hora de dejar si nos ve o no nos ve besarnos tenemos que tener en cuenta que los pequeños tienen su desarrollo afectivo sexual hagamos nosotros algo implícito o sea explícito o no explícito están en el mundo ven cosas y aparte tienen ellos su propio desarrollo entonces ¿cuándo hacerlo de manera más consciente digamos? pues desde ayer porque insisto lo estamos haciendo desde el minuto uno aunque no nos demos cuenta incluso con los silencios que es una cosa con la que somos un poco pesados los que nos dedicamos a esto con el silencio también estamos transmitiendo mensajes al no hablar de determinadas cosas también transmitimos mensajes entonces hay que ocuparse de la misma forma que nos ocupamos de garantizar que nuestros peques comen bien que tienen su educación vial y saben cruzar la calle y no se van a poner en peligro de la misma forma que nos preocupamos por estimularle y darle cuentos y juegos y cariño tenemos que ocuparnos de esta parte que es una parte suya del desarrollo cómo vamos a dejar la parte ya sabemos cuándo que el cuándo es desde ayer nos falta el cómo ¿existe alguna fórmula para hablar de educación sexual con nuestros hijos? soy bastante enemiga de la fórmula porque tenemos que tener en cuenta que cada casa es un universo con su planeta sus satélites sus características sus valores eso es importantísimo lo que sí hay podríamos decir un macro que es hacerlo con naturalidad y naturalidad no es hablar de todo y estar todo el rato en pelota en casa eso para el que le parezca bien el nudismo y quiere ir a Almería que hay una playa preciosa nudista estupendo pero no esa naturalidad se refiere a que no nos pongamos nerviosos de la misma forma que no nos ponemos nerviosos cuando le explicamos que el semáforo no se cruza estando en rojo ese nerviosismo viene precisamente por lo que comentábamos antes de que confundimos sexo con sexualidad entonces claro cuando son pequeños nos hacen preguntas que nosotros asociamos a la erótica que la erótica es adulta nos ponemos muy nerviosos porque pensamos que son muy pequeños para entrar en ese tema y efectivamente a la erótica ellos no tienen que entrar porque para empezar no tienen capacidad para entenderla hasta que no inician la pubertad ahora esa sexualidad que es muchísimo más que la erótica que es la sensación es su cuerpo los límites la seguridad empoderarlos con su cuerpo y ahorrarnos o intentar prevenir en la medida de lo posible situaciones de abuso que yo creo que es el miedo mayor que podemos tener todos los padres pues eso se aborda eso con naturalidad es decir siendo padres preguntables padres que estemos ahí dispuestos a que cuando nos vengan con una pregunta no cancelemos no ridiculicemos y respondamos siempre aunque a veces la respuesta sea pues mira me has pillado que no sé qué decirte cariño me voy a informar y te cuento pero siempre disponible y si no preguntan aprovecha nosotros esas ventanas que surgen a lo largo del día para sacar el tema pues cuando les vamos a duchar recordarles que su cuerpo no lo puede tocar nadie que no sea su papá mamá o el médico pero estando el adulto de referencia poner límites todo eso se puede hacer en el día a día y no es siéntate que vamos a hablar es siéntate que vamos a hablar no bueno eso da mucho miedo hasta también de adultos ¿verdad? hombre tenemos que hablar da pie a las mejores películas de comedia romántica que como ya está ya me va a dejar es el inicio de una historia Mame Jiménez es la autora de otras tres obras amor con ojeras y 50 sombras de mami sobre las relaciones y vida sexual durante la maternidad y paternidad yo te lo explico que acaba de salir y que nos viene hoy a presentar pero antes vio la luz un cuento que se llama o que se titula Gusti Rinin un cuento sobre la masturbación infantil existe un gran desconocimiento sobre este tema ¿qué le dirías a aquellos padres que se escandalizan y no permiten dicha exploración? pues has utilizado el término yo creo más preciso y es que es una exploración de nuevo insisto porque esto es lo más relevante ahí no hay erótica no hay esa voy a poner muchas comillas suciedad que tenemos los adultos alrededor del sexo lo están haciendo cuando son muy pequeños y lo hacen desde el minuto uno cuando les vamos a cambiar el pañal y de pronto están con sus manos haciendo así y se tocan los vitales y los descubren su cuerpo produce sensaciones es una zona especialmente muy sensible con mucha terminación nerviosa y se lo nota entonces se tocan pero se tocan por pura exploración y cuando son un pelín más mayores pero estamos hablando de chiquititos dos añitos tres, cuatro, cinco y en adelante se tocan porque está rico porque les gusta pero desde la sencillez y la inocencia que en eso estamos de acuerdo todos que tienen los pequeños no hay erótica entonces los papás las mamás ahí lo que tenemos que hacer es ayudarle y acompañarle a que primero se produzca en un contexto que sea seguro y adecuado es decir explicarles conceptos como la intimidad y la privacidad cariño no pasa nada entiendo que te quieras que te quieras tocar es tu cuerpo perfecto pero esto hazlo en tu dormitorio en tu espacio esto es algo que no se hace en público en el caso de las niñas los niños también explicarles que si se van a tocar siempre las manos limpitas porque si no tenemos riesgo de infecciones y estar muy atentos ahí los papás pero atentos es sin angustiarnos observando si ese tocarse por ejemplo empieza a ganarle terreno a otras actividades ¿no? si ha dejado de jugar para tocarse más veces o si lo vemos que es que a pesar de que se toca se pone nervioso o sea si hay algo más allá de pues se ha tocado un ratito está a gusto lo ha disfrutado y luego a otra cosa porque si ese tocarse empieza a ocupar otra área y se empiezan a dejar de hacer otras cosas quizá está cumpliendo una función tiene más que ver a lo mejor con que lo están utilizando para canalizar ansiedad y no tiene las herramientas para hacerlo de otra forma entonces ahí estamos los papás para ayudarles que es nuestro papel claro ¿qué información podemos trasladarle a nuestros peques para aportar esa confianza que luego de adultos vamos a necesitar en lo que a nuestra sexualidad se refiere? pues para empezar eso que sea un tema que se pueda hablar en casa que no haya un rechazo frontal hacerlo porque es lo que decía el no hablarlo ya está transmitiendo el mensaje de que es algo o sucio o secreto o algo de lo que no debemos hablar y sus sensaciones porque insisto en la infancia lo que hay es sensaciones y necesidad de exploración ellos están descubriendo entonces para ellos es un mensaje muy raro muy contradictorio algo que a mí me da mucha curiosidad como que igual que otras facetas porque en esto sí me están poniendo un tope y en otras cosas no ¿qué hay? entonces ya empezamos a construir y aportarle connotaciones negativas a lo sexual nosotros lo que queremos es que nuestro hijo a los padres lo que nos gustaría es envolverles en papel de burbuja y que no les pasara nada nunca pero eso lamentablemente no podemos hacerlo ¿no? entonces lo que nos queda es darles las herramientas necesarias para que ellos cuando tengan que tomar decisiones cuando tengan que desarrollar conductas lo hagan lo más saludablemente posible entonces para eso nuestra casa tiene que ser un espacio en el que ellos se sientan lo suficientemente a gusto como para confiar y contarnos cosas y esto no solo por lo sexual sino también para prevención de consumo de drogas relaciones no saludables con iguales en casa se tiene que poder hablar de las cosas y para eso tenemos que no cancelarles que no regañarles que no recudizarles cuando hablen del tema y sí que es perfecto transmitirles nuestros valores pero que puedan venir a hablarnos y a preguntarnos porque somos casa somos los adultos de referencia somos el nido ¿no? claro dentro del ámbito de la educación sexual has hecho mención así por encima de un aspecto que abordas en el capítulo Peques Seguros en el cual tratas sobre la detección y prevención de abusos sexuales ¿estamos realmente los padres preparados para abordar un tema tan duro tan complicado que a la vez es tan necesario porque les tenemos que dar esas pautas para que ellos distingan si esto está bien si esto está mal si esto es aceptable si esto es respeto o me están agrediendo de alguna forma ¿cómo lo viven los papis? pues tal cual lo has descrito casi en la misma proporción lo entendemos como importante como nos descomponemos vivos y nos morimos de miedo al pensar en ello ¿no? precisamente porque eso porque digamos que el monstruo final de pantalla es el miedo más grande que tenemos los papás es algo que a pesar de que sea duro es algo a lo que debemos enfrentarnos y debemos abordarlo en casa precisamente porque el abordarlo antes de que haya ningún problema es una forma evidentísima de proteger a nuestros peques y de tranquilizarnos nosotros y sentir que estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano para protegerles ¿no? entonces es duro sí pero toda mi intención y te diré que es uno de los capítulos que más me costó escribir del libro porque hablar de ello sin sin eso sin que sea todo lo duro que parece es difícil pero se puede y precisamente el restarle esa dureza está en transmitirle a los padres que precisamente el ocuparse de ello va a hacer que sea menos duro porque les da la tranquilidad de me estoy ocupando de ello y como es en el día a día no tenemos el foco puesto en lo duro que puede ser si sucede sino en todo lo que estoy haciendo para que no suceda ¿no? y por último un mensaje para que los adultos comencemos a respetar a los peques cuando exploran su cuerpo pues o sea soy súper pesada con eso pero es que es fundamental que no hay erótica no hay suciedad esa suciedad con comillas que decía antes los peques no fantasean con otras personas no les excita el otro es una de hecho se llama presosexualidad hacia adentro digamos de personas porque no les excita no les excita nada afuera entonces están explorando ayudémosle a que entiendan que eso tiene un contexto que hay una situación en la que hacerla en la que hacerlo que hay una medida de higiene básica pero que su cuerpo es suyo y que es perfecto que lo quieran porque el el entender que su cuerpo es suyo y que son ellos los que pueden tocarlo y no otros es lo que hace que ellos puedan poner límites luego y entonces redundamos aquí en esto de protegerles del abuso o sea que familias no pasa nada sé que sé que cuesta por eso porque es que tenemos una visión adulta de la sexualidad y es como ay madre mía ¿qué está haciendo? nada hacen otras cosas peores se meten los dedos en la nariz y luego se comen los mocos quiero decir los peque hacen cosas entonces bueno pues igual que le decimos que hagan el favor de no comerse los mocos y no pegarlos debajo de la mesa pues que esto se hace en el cuarto de todos los temas que abordas bueno que abordas y con los que nos encontramos los padres ¿cuál es el que nos produce más sudores a la hora de responder esas preguntas que con toda la inocencia y con toda la naturalidad nos plantean los hijos? bueno las preguntas dan para Gloria porque además y ese otro punto en defensa de precisamente ocuparnos de esto en casa es que los peques viven en el mundo y están en interacción con otros peques son sujetos de recibir publicidad películas tal entonces claro te pueden llegar con grandísimas expresiones de pues yo que sé ¿qué es el clitoris? ¿qué es un orgasmo? y tú dices ¿qué te digo yo aquí? yo diría que el top top total el desmiedo de los padres es que los pillen en faena y no saber qué hacer y quizás te diré que quitándole un poco de risa al asunto en familia cuando hay varios peques ese jugar a los médicos que a veces es una conducta exploratoria se puede dar entre hermanos en un momento puntual los papás los pasan muy mal por eso porque lo que tienen es una visión adulta entonces como ay Dios mío ¿qué están haciendo mis hijos? ¿qué está pasando aquí? entonces ahí hay que mantener la calma y entender eso que es una conducta exploratoria y que lo que tenemos que hacer es explicarles que eso los límites del cuerpo y que eso con los hermanos no porque eso es algo que hacemos los adultos cuando queremos demostrarnos los afectos yo creo que sea una de las claves que es explicarles que lo que tiene que ver con sexo es algo que hacemos los adultos que bueno pues Mamen Jiménez viene a nuestra ayuda con su obra yo te lo explico cómo, qué y cuándo hablar de eso que es educación sexual con nuestro peque muchísimas muchísimas gracias Mamen Jiménez muchas gracias a ti Paloma la maternidad es capaz de sacar las máximas dudas acerca de quiénes somos y cómo nos comportamos con respecto a nuestros hijos y en ese diálogo interno olvidamos que la simplicidad es un gran elemento de la buena crianza crear un niño y educarlo es una concatenación de ensayos y errores es todo un aprendizaje y los padres van aprendiendo a serlo a la vez que los hijos van aprendiendo a ser hijos y personas en el programa de hoy hemos descubierto que podemos tener un niño que de demanda con alta demanda porque la necesita porque necesita mucha más atención que sus hermanos y que eso no a veces nos lleva a obligar a confrontar nuestra propia autoexigencia nos lleva a identificar esos niños y a saber cómo criarlos y convertirlos en niños felices nos ha acompañado Úrsula Perona y que un día estás y ahí tomo las palabras de Mamen Jiménez fabricando alegremente a tu retoño y de repente unos pocos años después de la propia criatura es de donde parte la pregunta de cuáles son los detalles de ese proceso Mamen Jiménez nos ofrece respuestas tanto a sus preguntas como a las nuestras así como un buen número de herramientas para abordar ese tema la educación sexual en casa juntos muchas gracias Úrsula Perona y Mamen Jiménez por contarnos cómo aliviar esas situaciones complicadas que también tiene la crianza gracias a las dos y como no gracias a ustedes que nos escuchan fieles cada semana la infancia es fugaz que nuestra obsesión por corregirla o nuestra autoexigencia no nos impida disfrutarla hasta aquí el programa de hoy recuerden tenemos una nueva cita la semana que viene estrenamos juntos los domingos a las 9 de la mañana en Crecer con Paloma Hornos gracias a todos